Ese primer día a lo mejor va a su casa y dice Ah, me tiré a MP3 Lo publica y me bloquea Y cosas así, yo tenía miedo de eso Pero dije, bueno, va, ya lo he hecho, he hecho, está Ya la fregada, ya lo hiciste, Mari Eres una zorra Zorra Patrición sexual A mí me gustaría ser en un lugar público En un estacionamiento, en un lugar donde creas Que va a pasar la gente y te vaya a ver Duerme, duerme, duerme Duerme No, no me metas el dedo Claro, me estás excitando Ay, la noche ¿Qué posición hicieron la primera vez? Por detrás Eres una zorra 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 Eres una zorra Después me hablaron por teléfono Y pues hicimos sexo Oral Sexo oral Como soy La vida me ha hecho así Fría, dura, calculadora Y contigo Yo aprendí A descubrir que Aquí No tengo miedo de él Tengo un corazón Sé que realmente no soy la peor persona del mundo Que a veces aparento serlo ¿Para qué? ¿Para qué no me lastim? Pero mi filosofía de vida fue esa Lastima el premio Antes de que me lastimé Por eso hay veces que soy más dura Más fuerte Por eso hay siempre Dice Marino llora Marino suerte Marino llora Marino suerte Marino llora Marino suerte ¿Qué posición hicieron la primera vez? Normal, sexo oral Os despedimos con un tierno besito Eso fue a su casa, yo me fui a la comida de mi tía Y listo Os despedimos con un tierno besito Gracias.